¡Hola, Antonio! ¡Uuuh! ¡No, Marta! ¡A los ancianos! ¡El baño! ¡Me echa el pelo, bebé! ¡Shh! ¡Me he dicho nada porque no se va a ocurrir nada! ¿Y en zonas? ¿Venga, una vez, me sé quién más? ¿Zonas? ¿De? ¡Venga, las cuatro! 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1 0-0, 1-1, 0-0, 1-1 ¡Y en mi parte de la posición! ¡Ah! ¡El bastón la mente! Ya la salida es 0-1-1, 0-1 Y ahora tienes que hacer la tabla, pero el tatuante le tiene que cambiar Son 8 que tienen que cambiar 4 y aquí 2 Aquí voy a poner A, B Y aquí C, que tienen que cambiar De 1 en 1 0-1, aquí va el 1-1 y el 1-0 Aquí el 0 y el 1 0-0-0, 0-1, 0-1, 0-1 1-1, 0-0 1-1, 0-0, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1 ¿Te ha dicho? Es una modalidad 0111 1 Ningún estilo del catalán No me acertéis ya aquí No me acertéis No me acertéis No me acertéis No me acertéis ¿Dónde estáis? En la Comunidad Valenciana No me acertéis Ahora A, que aquí en eso A, B, C O, U 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 Ya, ese es el esquema Pásalo ahí, me voy ya Qué bajo que tienes Porque ha pasado ya el rato de la hora Y he terminado en el video Me gusta A mí me gusta A mí me gusta Pero no me gusta ¿Ya? Me falta la moción Y la tendré que hacer grupito ¿Vale? Los que estén cerca Aquí puedes hacer este con este Este no tiene el alrededor Ni por abajo O sea, podré escoger Lo que va Y este si lo puedes escoger con este ¿Vale? Ahora ¿Cuál es este? Este es La A vale 1 Y la C vale 1 Pues esto es A por Más Y este con este E La B vale 0 Y la C vale 1 Y ya está Y ya está Ahora voy a hacer A NAN ¿No? Como era NAN La hacía así Y la hacía así Y al negar este que daba NO A por NO C Por NO B por C ¿Negado? Negado Y lo podía hacer con dos puestas NAN Que yo la ponía así Que yo la ponía así Pues me parecen dos P ¿Vale? Pero así de otra manera Y esto era A C Y esto era A C No B C Acuérdate o no? A ver Y este porque no me falta ¿Cuál? 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 La regla de Gorgas esta que era Si lo divido entre dos No A por no B Es igual No A por no B ¿Cuánto valor está teniendo? Con 0,31 ¿Qué? No lo es No me la entera de la gata Si te lo pones 0 en el C Porque aquí A Te pone El C